Durante las últimas horas de este sábado 7 de agosto, las calles de Irapuato, Guanajuato, se vieron envueltas en el terror cuando varios supuestos sicarios realizaron una masacre, pues dispararon contra un domicilio y ejecutaron a ocho personas. Los primeros informes señalaron que fue alrededor de las 22 horas cuando se registraron los disparos sobre la calle Santa Carolina, ubicada en la colonia Santa María. Durante varios minutos, las detonaciones se hicieron escuchar, por lo que los vecinos se alertaron y llamaron al número de emergencia 911 para solicitar ayuda. Oficiales y paramédicos llegaron a la zona para otorgar ayuda a los siete hombres y una mujer que resultaron con heridas de bala. Sin embargo, los primeros auxilios fueron inútiles, pues a los pocos minutos ninguna de las víctimas presentó signos vitales. De acuerdo con testigos, los sujetos armados se trasladaron en un vehículo desde el cual dispararon contra las personas que convivían afuera del domicilio. Policías acordonaron la zona para esperar el arribo de peritos y agentes de la Subfiscalía de Justicia, Región B, con la finalidad de iniciar las investigaciones correspondientes y el levantamiento de los cuerpos.